El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, los discípulos le dijeron a Jesús Por fin hablas claro y sin parábolas Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas Por eso creemos que tú has salido de Dios Jesús les respondió Ahora creen, se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado Y me dejarán solo Pero no, no estoy solo porque el Padre está conmigo Les digo esto para que encuentren la paz en mí En el mundo tendrán que sufrir Pero tengan valor Yo he vencido al mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, que interesante lo que hemos escuchado en este lunes Después de este domingo de la ascensión que hemos celebrado Nián de Yara o Homa lleva Pero al mismo tiempo aquí se nos presenta la palabra el mundo En griego se dice el cosmos Que tiene una de las significancias Como nosotros también lo utilizamos, ¿verdad? Nuestra expresión Eres una persona mundana Eres una persona del mundo Entonces cosmos Una de las significancias como lo utiliza el evangelista Juan Es justamente eso Quiere decir que nosotros no estamos Aferrados plenamente a los valores y a los principios de dios Opea que diseñan la persona mundana Piensa o creemos Que es el mundo Lo esencial y lo fundamental Que nos va a salvar Porque es como una gran tentación Ciertamente El mundo como tal Y andemos Ah, llevan y presentan y andes siempre Las maravillas, ¿verdad? Que es la misma creación del mundo Pero atención También en esta carta que escribe Sobre todo San Pablo a los romanos Al hablar sobre la cuestión Del seguimiento de Jesucristo Es muy interesante Porque ustedes han mirado el mundo Han mirado la creación Han mirado todo lo que Dios puso Y se quedaron maravillados Pero se quedaron simplemente Con las cosas del mundo Con la creación de Dios Es como que yo te digo Mirá, 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 mirá Andes de mañana La puntita de mí No, hay que mirar más allá No te quedes No te quedes mirando La puntita del dedo La jeiro de mirá, mirá Te está señalando mucho más allá La creación de Dios Queridos hermanos Queridos amigos Nos señala mucho más allá De lo que nosotros podemos ver Lo que nosotros podemos tocar Lo que nosotros podemos sentir Y por eso Aquí siempre vamos a tener En estos días Esta expresión Como comienza El Evangelio A la hora de pasar De este mundo al Padre Esta expresión Nos está preparando Después de la ascensión De Jesús al cielo Donde nosotros somos ahora Los responsables De transformar el mundo Pensar y decir Atención Que a la hora de pasar Él Ahora deja En nuestras manos Toda La responsabilidad De la construcción Del reino De Dios En medio de nosotros Y de la comunidad Pero nos promete Ciertamente La fuerza Del Espíritu Santo Pero atención Ahora Dice Uno de los discípulos Verdad Aquí le preguntan Le dijeron A Jesús Por fin hablas Claro Y sin parábolas Porque él les dice Si ya Llama Ah bueno Por fin Ahora conocemos Que tú lo sabes todo Y no hace falta Hacerte más preguntas Por eso Creemos Que tú Has salido De Dios Esta frase También es muy importante Pero Que al mismo tiempo Enseguida Jesús va a tomar Y le va a responder Sobre esa misma frase Jesús les respondió Ahora ustedes creen Porque dice No hace falta Porque creemos Creemos Y entonces Jesús como que Nos desafía Ahora Creen ustedes Piguero viapio Porque miren Que la palabra Creer Amén Quiere decir Adherirse Aferrarse No lo soltamos Vivimos Caminamos De acuerdo A esa propuesta Del Señor Ahora creen Y Jesús Continúa Atención Porque se acerca La hora Y ya ha llegado En que ustedes Se dispersarán Cada uno Por su lado Y me dejarán Solo Queridos amigos Esto es para Poner Porque esto Nos tiene que llamar Muchísimo la atención Lo que el Señor Nos dice Está bien que nosotros Digamos Si ahora Creemos Verdaderamente En ti Señor Están hoy Y pisa Valle Creos 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 Nambres Gente Moila Cristiano Católico Apostólico Galaca Uno Mucho Más Todavía Nambres Y entonces Jesús dice Atención Porque se acerca La hora Y ya ha llegado En que ustedes Ustedes Se dispersarán Cada uno Por su lado A pe a pe Va a creer Que el Señor Nos llama Siempre para que Todos sean Uno O vean ahí Creer San Juan Va a insistir Mucho Ahora estamos Con el Evangelio Pero después Leyendo La carta De San Juan Justamente Va a seguir Insistiendo Hijitos Míos Ustedes Dicen Que se aman Que se quieren Pero el que Ama verdaderamente No puede ser Un cuatiaño Tiene que buscar Siempre la unidad No puede Andar disperso Del rebaño Y eso quiere decir Que me dejarán Solo Dejar solo Al Señor Quiere decir Mi ande llana She Añe volquea Se haya pola Se haya posea Se haya pola Se carpa Se haya pola Se secta Se haya pola Se haya posea Vivo de acuerdo A lo que a mí Me conviene Porque lo que me estás pidiendo Es demasiado exigente Y eso No me gusta Jesús Después continúa Como una reflexión Pero no No estoy solo Porque el Padre Está conmigo Es decir Lo que yo les propongo Es sobre todo Queridos hermanos Eso nos quiere decir El Señor Es la voluntad De Dios Es el querer De Dios Es la gracia De Dios Entonces no estoy solo Queridos amigos Porque Sheikua Ponala Weru Aque Pem La seamos Arambiba Esque Japombo Eva Esque Es voluntad De Dios Padre Entonces lo que tenemos Que hacer Es volver A entrar Dentro de nosotros Mismos Dentro de nosotros Mismos Queridos amigos Muchas veces Escuchando un poco Algunas veces Emisoras Así Que Llevan adelante Estas sectas ¿Verdad? Pero yo no sé Si ellos no se dan cuenta Directamente O directamente Abiertamente Están queriendo jugar Con la sensibilidad Y muchas veces Tenemos que decirlo así La ignorancia ¿Verdad? En El aspecto religioso En el aspecto De Dios No puedo yo juzgar La intencionalidad Pero cuando Suelo escuchar Así cosas Pero terribles ¿Verdad? Terribles Como insistimos Y machacamos En ciertos aspectos Del sentimiento Y que después Nos damos cuenta Que son cosas Totalmente banales ¿Verdad? Que no tienen nada Que ver Con La cruz De Jesucristo Con el Anunciar A Jesucristo Con Vivir La buena noticia Que el Señor Nos proclama ¿Verdad? Entonces por eso Dice el Señor Usted al final de cuentas Me van a dejar solo Porque Eso decimos En cuanto A prédicas Banales Pero no diría No diría solamente Eso también Queridos hermanos Sino que también A nosotros mismos Que podemos decir Que entramos En el Pensamiento Y en la reflexión Teológica profunda De lo que la palabra De Dios La Biblia La teología Nos quiere decir Ya hay cuatro Ya es que sí Pero Ya es Yare Y venían De Yara ¿Por qué? Y porque después No nos comprometemos Y porque después No hacemos Lo que tenemos Que hacer Todo lo que Sucede en este mundo Recordemos Queridos amigos Que es fruto De lo que Nosotros Vamos ofreciendo Ustedes son Del mundo Y ustedes Se quedan Simplemente En las cosas Del mundo Y nos están Trayendo los valores Que Dios puso Y diseminó En medio de nosotros Ah bueno Entonces Si es así Ustedes me dejan Solo A pesar de que El Evangelio De Dios Está aquí Para que ustedes Se responsabilicen De ello Así que vamos a pedir Al Señor Esta gracia Asumir nuestra Responsabilidad Y dar a conocer El Evangelio De Dios Que nos salva A todos Que así sea Que así sea